Me voy a servir de mica como molde anatómico para explicaros el sistema digestivo de las cobayas. También tenemos aquí un póster que nos va a ayudar mucho y a ver si te estás un poquito quieta para que podamos explicarlo a todos bien. Bien, empezamos por el estómago. El estómago es la primera bolsa a la que caen los alimentos. Aquí lo tenéis, es una gran dilatación en la parte craneal, en la parte más alta del abdomen. Y si nos cogemos a mica, veis que justo donde está el estómago, ella tiene una pequeña mancha blanca. Del estómago pasamos a todo el intestino delgado. En el intestino delgado, que se encuentra principalmente en la zona derecha del abdomen, tenéis esta pequeña manguera enroscada donde ocurre la digestión enzimática del páncreas. El intestino delgado de la cobaya ocupa principalmente la zona centro y derecha del abdomen medio. Y pasado al intestino delgado tenemos el intestino grueso, que quizá el intestino grueso es la parte principal y la parte que hace que las cobayas puedan digerir toda la fibra que comen. Aquí la vamos a cambiar de posición para explicaros en esta otra fotografía que tenemos a la cobaya de lado. Esto es de lo que ya hemos hablado, el estómago, esta primera parte. Y si os fijáis, aquí tenemos las costillas y si veis en esta parte, en esta primera parte, las costillas no llegan a unirse hasta abajo. Esto permite que cuando se haga la digestión y se mete comida y se fermente en forma de gases, todo el abdomen pueda dilatar sin que las costillas le presionen. Pues bien, después del intestino delgado, como os he explicado, el intestino grueso. El intestino grueso se compone de ciego, que es este gran saco que ocupa el 70% del volumen del abdomen, y donde ocurre la fermentación, la fermentación de la fibra y por lo que las cobayas pueden sacar nutrientes de una materia prima tan pobre como es la fibra. Después del ciego, tenemos este tubito que es colon, hay una parte ascendente y una descendente del colon, donde ya se empiezan a formar las heces y donde se deshidrata también la comida. Y pasamos al último tramo, que es el recto, que es ya por donde se van a eliminar en su última porción por el ano. ¡Gracias!